Hola amigos como están sean bienvenidos chicos a un nuevo video en esta ocasión les vengo trayendo un nuevo video de información y novedades que Robtop ha dicho recientemente por Discord Son noticias bastante importantes pero sobre todo bastante interesantes así que antes de comenzar con este nuevo video espero que me apoyes regalando tu bonito like, suscripción y activa la campanita para más videos de este estilo Y también recuerda que puedes unirte a mi servidor de Discord que encontrarás ese servidor aquí abajito en la descripción Una vez hecho todo esto vamos a comenzar con las noticias que es lo que importa que es a lo que vinieron así que vamos a ello chicos Vamos a empezar con la primera noticia chicos y es que la primera publicación dice lo siguiente y fue una pregunta bueno no fue una pregunta porque hagan de cuenta que Robtop entró a su servidor como si no hubiera saludado a nadie solamente contestando a este usuario Y este usuario estaba diciendo esto ¿Alguien sabe por qué Geometry Dash se bloquea cuando intento compartir la pantalla? Cuando él dice que quiere compartir la pantalla se refiere a que cuando él está en llamada en Discord él quiere compartir su pantalla para que los otros usuarios de la llamada puedan ver su juego Sin embargo el Geometry Dash se buguea, se bloquea, se crashea, entonces es por eso que tiene esta pregunta Pero bueno después de todo eso ya explicándoles un poquito mejor a lo que se refería Robtop le responde lo siguiente Mala programación Y bueno solamente es eso chicos con eso es con la primera publicación que fue el 17 de diciembre que fue hace dos días Pero bueno una respuesta bastante corta y directa Vamos con la segunda publicación, la segunda publicación ya fue como más para saludar a la gente Más para decir aquí estoy, aquí pues obviamente el yo-yo, no puede faltar el yo-yo La tercera publicación chicos dice lo siguiente Y bueno aquí es una buena noticia porque está diciendo que está trabajando Todavía existen como que varios bugs dentro de la 2.2 y es por eso que sigue trabajando y está programando cositas Para que todo vaya perfectamente Algo que pues no sé chicos, o sea ya estamos en diciembre y todavía este güey está programando Me va a dar algo en el pecho, pero bueno que más vamos a hacer Solamente queda esperar a ver qué es lo que dice Pero bueno vamos con la siguiente publicación La siguiente publicación chicos dice lo siguiente Fui al gym ayer y hoy se descansa Bueno esta es una publicación bastante vida personal de Robtop Pero para la gente que quiera saber si Robtop va al gym, si Robtop va a hacer ejercicio Pues dice que ahorita mismo anda descansando Bueno el día 17 andaba descansando Pues sí, está hecho todo un huevón el Robtop este Así que vamos con la quinta publicación Aquí viene un poquito más interesante todo esto Y es que un usuario le pregunta lo siguiente Saltaste mi nivel esta mañana por las funciones Así que actualmente estoy llorando A lo cual Robtop le responde lo siguiente Pensé que ya estarías bastante acostumbrado Y bueno no creo que Robtop se refiera así como que Ah no mames este Robtop le hizo bullying al usuario No creo eso chicos, yo creo que se llevan bastante bien Robtop obviamente después de esta publicación Pues vio su nivel y vio si estaba para Fiaturid o no Así que solamente es una pequeña broma para romper el hielo de Pues no sé, de esa plática Así que vamos con la siguiente publicación Con la séptima publicación tenemos lo siguiente Y es una pregunta de un usuario ¿Sueles verificar los niveles oficiales antes de publicar la actualización? A lo cual Robtop le responde lo siguiente Soy un hacker, no necesito verificar mis niveles Y aquí les tengo que decir un poquito acerca de todo esto Obviamente Robtop verifica los niveles oficiales Porque él tiene que ver donde están las partes del bug Donde están las partes del secret way Por ejemplo pues no sé O sea donde haya un secret way Donde haya un pequeño error chicos Ese pequeño error le puede costar la vida al puto nivel Porque ya sabemos como somos nosotros de mañosos De que si hay un error de pasarnos un nivel del 50% al 100% sin hacer nada Obviamente vamos a recurrir a usar ese bug Sin embargo pues es por eso que Robtop tiene que verificar una y otra vez los niveles Para que no haya ese tipo de bugs Así que solamente es eso chicos Aquí está diciendo que él es hacker y no necesita verificar los niveles Pero aunque él sea hacker Aunque él se pueda pasar los niveles sin hacer absolutamente nada Tiene que verificarlos para ver si no tiene bugs ¿Vale? Así que vamos con la siguiente publicación La siguiente publicación dice lo siguiente Puedo streamear después de desarrollar la 2.2 Aquí chicos ya nos está confirmando de que va a poder streamear el Geometry Dash A veces cuando él trabaje Pero después de la 2.2 es lo que nos está comentando Así que pues solamente esperen esos directos Esperen que es lo que va a ser en la 2.3 Y bueno yo también espero esos streams Que van a estar bastante entretenidos Y yo supongo que va a dar muchos spoilers en esos directos Bueno yo supongo la verdad es que no sé Pero yo creo que sí Así que va a estar bastante divertido Y bueno vamos con la siguiente publicación Porque es algo bastante parecido Y dice será divertido chicos Y después de esto se acabó estas publicaciones Estas publicaciones les tengo que decir Que fueron del día 17 de diciembre Actualmente cuando estoy grabando esto Son las 4 de la mañana el 19 de diciembre Así que dale like Porque me apoyarías un montón O sea ve a que hora estoy grabando este video Para informarte muy en la mañana Así que pues sin nada más que decir Espero que les haya gustado chicos Son noticias un poquito raras Pero a la vez interesantes O sea por ejemplo eso del streaming O sea wey va a regresar Robtop a streamear en Twitch Va a estar bastante entretenido todo esto Sin embargo pues una mala noticia Es que no va a ser en esta actualización Va a ser después de que salga la 2.2 Entonces pues solamente queda esperar A ver que es lo que dice Robtop en el futuro También disculpen chicos Si dije las noticias un poco rápido Si no llegué a detallar muchas cosas Acerca de estas respuestas de Robtop Pero les tengo que decir que estoy enfermo O sea si me enferme wey Y es por eso que no han visto videos muy habitualmente Normalmente ya les traía videos diarios Sin embargo mi voz ya como que está fallando un poquito Y obviamente no quería enseñarles mi voz toda ronca y enferma Así que disculpenme por eso chicos Pero bueno ya estamos volviendo aquí Obviamente mi voz sigue siendo como que un poquito fea Porque pues todavía no me recupero al 100% Pero esperemos que en próximos videos Ya me escuchen un poquito mejor Me escuchen un poco más completo Y con muchos ánimos Y obviamente pueda hablarles más acerca de los temitas Que estamos actualmente viendo Acerca de la 2.2 ¿Vale? Así que sin nada más que decir Espero que les haya gustado Recuerda que puedes apoyarme Suscribiéndote al canal Activar la campanita Y dejar tu bonito like Para más videos de este estilo También unirte a mi servidor de Discord Que lo encontrarás aquí abajito en la descripción Y me apoyaría bastante si te unes Estaremos ahí platicando Haciendo llamadas Entre más cosas Así que espero que vayas Si te unes También te tengo que decir Que quédate un poquito más Porque estaremos mandando saluditos A toda la gente que estuvo Haciendo su comentario recientemente En mi canal Así que vamos a empezar saludando A Smiles SmilesTW Me dice Parece un Swing Copters De los Fanmates Bueno pues ahí su teoría Así que bueno Bastante genial Espero que sigas apoyando el canal Comentando Y muchísimas gracias Ahí está tu saludito SmilesTW También Giovanni Sanchez Roman Nos dice Random Loop Nuevo Bolt Random Loop 2 Nueva Tienda Y Random Loop 3 Para cofres O sea también tiene su teoría Así que muchísimas gracias Por comentar Y bueno pues muchas gracias También por decir tu opinión Acerca de ese video También tenemos El saludito A Eduardo V Punto Que dice Acabo de comprar el Geometry Dash Y me dice que la app fue creada Para una versión anterior de Android Y en Play Store Dice que la última actualización Fue en 2017 Es normal Luego al abrir el juego Se ponen unos bordes negros A los laterales Bueno te tengo que decir Que si es normal Porque el juego Obviamente ya es antiguo Y obviamente Robtop tuvo que hacer Varias cositas Para poder implementarlo En la 2.2 Te iba a decir En Android Entonces es bastante normal Y acerca de los bordes negros En los laterales Te tengo que decir Que si tu pantalla Es muy larga O es muy ancha Posiblemente tengas Ese tipo de efecto Pero bueno Solamente son cositas De detalles Pero mientras puedas jugar Perfecto Mientras tu puedas jugar bien Sin tener ningún tipo de error Digamos que No sé Teniendo un bug De iconos O teniendo un bug De no poder acceder A los niveles Yo creo que está Bastante de más En molestarte Por unos bordes Así que Pues solamente es eso Y bueno Tampoco soy ropto Para decirte Que está bien Y que está mal Así que Pues solamente Esa es mi opinión Acerca de tu comentario Y muchísimas gracias Por estar en mis videos Y comentar ¿Vale? Y yo creo que Vamos a terminar este video Porque salude Muy poca gente Salude a muy poca gente Yo lo sé Creo que fueron 3 personas Pero espero que me puedas mandar tu comentario en este video Y me puedas decir si tú quieres que te salude O que comente acerca de tu comentario Y yo con gusto lo estaré haciendo en el futuro Así que ahora sí Sin nada más que decir Espero que les haya gustado Comenta Comenta que te pareció este video Comenta si tú quieres un saludo Y ahora sí Me despido Porque ya se está haciendo demasiado largo este video Adiós chicos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!